¡Suscríbete al canal! Ponme, 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 Señor, los zapatos del Evangelio, brinco, salto y corro, Señor, y siempre me quedo firme. El enemigo no me estupará, tengo a Jesús en mi corazón, soy un guerrero que caminará, que anuncia las nuevas de salvación. Con los zapatos del Evangelio voy caminando, soy un guerrero. Del Evangelio voy predicando, a toda gente que Dios es bueno. Ponme, 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 Señor, los zapatos del Evangelio, brinco, salto y corro, Señor, y siempre me quedo firme. El enemigo no me estupará, tengo a Jesús en mi corazón, soy un guerrero que caminará, que anuncia las nuevas de salvación.